Vamos a saludar a esta hora a Óscar Pérez, exiliado venezolano en Perú, exdiputado venezolano también, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, y quien anoche recibió en el aeropuerto a Vilca Fernández, a este preso político venezolano que fue trasladado de la cárcel del helicoide hacia el aeropuerto para que saliera del país, expulsado de Venezuela. Señor Pérez, bienvenido a la mañana de NTN24, un buen día. Hola, buen día a Karen, Ruth, a los amigos de la mañana y a todos los hermanos latinoamericanos que a esta hora nos ven y escuchan a través de la mañana en NTN24. Señor Pérez, usted pudo hablar con Vilca una vez llegó a Lima, ¿qué le dijo sobre su salida de Venezuela, su expulsión? Porque ese es el término, fue expulsado de Venezuela, de su país natal. Sí, bueno, el vuelo arribó aproximadamente a las 12 y 10 de la mañana, estuvimos esperando allí un poco más de una hora a que saliera Vilca, y bueno, fue un momento bien emocionante cuando vimos que Vilca finalmente se reencontró con la libertad, esa libertad que le va a permitir, como él bien dijo, seguir luchando en una suerte de rebeldía por lo que debe ser ese norte que nos hemos fijado los demócratas, que es recuperar la libertad, el régimen de libertades, la democracia y el futuro para Venezuela. Vilca lo primero que hizo cuando conversamos, luego de fundirnos en un abrazo, fue decirnos que hay que seguir luchando y hay que apostar para que la unidad de los factores democráticos de Venezuela sea una premisa que vaya más allá de un discurso. Ahí vimos a un Vilca muy entusiasmado y obviamente que eso es producto de este encierro de más de dos años, pero además de una persecución que data de más de cinco y que obviamente vimos a un joven venezolano entusiasmado, esperanzado, con sueños, con ilusiones y con la clara disposición a no renunciar jamás a esa digna posición de ver a Venezuela nuevamente en democracia. Justamente lo que usted dice, Vilca, celebrábamos ayer su libertad, lo dice las personas que estábamos en Perú recibiéndolo, sin embargo él en un letrero decía yo solo estaré libre cuando Venezuela sea libre. Ahora viene una lucha fuera de su país, pero la pregunta aquí es cuál es el sentir de una persona. Ya muchos venezolanos han decidido coger sus maletas y salir de una Venezuela que no les parece justa por ninguna parte, por esta crisis política, económica y social que existe. Decisión propia, pero en este caso usted acepta salir de la cárcel e irse a otro país, no le queda de otra y no puede regresar hasta que el régimen de Maduro ya no exista. ¿Cómo se sentía Vilca de saber que era un desterrado, de que no podía volver ya, al menos en el próximo tiempo, a Venezuela? Sí, mira, muy contrariado, ¿no? Y por supuesto triste y como bien dice usted, ratificando de que ciertamente seremos libres cuando más de 30 millones de venezolanos puedan ser libres, puedan ser libres no solo de caminar por las calles sin temor a que sean agredidos por pensar distinto a quienes en este momento de manera ilegítima e ilegal ocupan el gobierno, sino también ser libres de comer cuando querramos y lo que querramos, ser libres de poder tener las medicinas que necesitemos en un momento determinado y encontrarlas sin dificultad, ser libres de caminar por cualquier espacio de nuestro país y no ser sorprendidos por la delincuencia que actúa impunemente en Venezuela. En todo caso, pensábamos que al igual que Vilca lo habíamos visto casi todos, casi todos en cuanto a tropelías, abusos, violaciones a la Constitución por parte, primeramente de Hugo Chávez Frías y ahora de Nicolás Maduro y ahora nos sorprenden con esta decisión arbitraria de liberar a un joven que nunca debió haber estado preso y que ahora lo hacen solamente para tratar de venderse ante el mundo como demócrata, como gente que respeta los derechos humanos frente a lo que es el momento de mayor fragilidad y debilidad del gobierno de Nicolás Maduro, luego del desconocimiento casi unánime en todo el mundo de la legalidad y legitimidad de ese proceso fraudulento el pasado 20 de mayo, pero nos sorprendió aún más ver, como decía anteriormente, que a un venezolano se ha expulsado de su país, lo cual está claramente prohibido en la Constitución de la República de Venezuela y que obviamente sigue marcando de manera muy consulta y clara al régimen de Nicolás Maduro como una arbitraria dictadura que los venezolanos estamos obligados a enfrentar. Pues Oscar Pérez, exiliado venezolano en Perú, también presidente de la Unión Venezolana en Perú, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en la mañana de NTN24. Un buen día para ustedes. Buen día para ustedes, viva Venezuela, viva la democracia y nos vamos a abrazar prontamente en territorio venezolano. Que así sea.